Hola, ¿qué tal? En esta ocasión estamos con Carlos Roberto Hernández, que es gerente de análisis de telecomunicaciones en The Competitive Intelligence Unit. Hola, Carlos. Pues, muchas gracias por estar con nosotros. Nos trae un tema muy interesante para platicar contigo, que es la compra-venta de followers. Cuéntanos un poquito cómo se da este fenómeno y por qué compra-venta de followers. ¿Qué implica el comprar y vender seguidores en las redes sociales? Sí, hola, buenos días. Sí, comprar y vender seguidores de redes sociales, final de cuentas, es para aumentar el número de seguidores que ve la gente que tienes. Es decir, para tener una mayor fama aparente. Esto se hace para crear popularidad dentro de la red social. Esto se hace mediante dos métodos principales. Uno, se da nada más el nombre de la clave, digamos, tu usuario, y otro se da tu usuario y tu clave para accesar. Cuando te das nada más tu usuario, lo único que hacen es empezarte a seguir followers y hay de dos maneras diferentes. Uno, sobre una base de usuarios que ya tienen las empresas y otro con los conocidos como los bots, que son software que crea usuarios artificiales que te siguen inflando la cifra de seguidores que tienes. Claro. ¿En qué medio se da más este tipo de prácticas? Sí, normalmente se utiliza mucho en el espectáculo, la política y algunas empresas que quieren aumentar su aparente fama. Claro. ¿Tienes alguna cifra, algún datito que nos permita saber hasta cuánto llega a costar comprar seguidores? Sí. Por ejemplo, para los mil seguidores, los primeros mil seguidores te cuentan entre 10, 12, 14 dólares. Hasta 500 dólares por 100 mil seguidores. Ok. Digamos, en este caso, supongo que también hay países que tienen más esta práctica. ¿México, más o menos, cómo estamos? México estamos un poco rezagados debido a que también las redes sociales no están tan penetradas como otros países. El caso de Estados Unidos, hacer las redes sociales con una mayor penetración, se observa más este fenómeno exacto. Claro. Ahora, dime una cosa. ¿Se pueden distinguir quiénes son seguidores falsos o no? Sí, existen actualmente varias aplicaciones. Dentro de las más conocidas hay una que se llama Fakerstatuspeople.com, en la que te dice de tus usuarios, de tus seguidores, cuántos son inactivos, cuántos son falsos y cuántos realmente son buenos usuarios. ¿Tenemos alguna manera, digamos, de saberlo? Es decir, yo puedo ver en un perfil cierta característica que me haga pensar, ¿este es falso? Sí, normalmente los seguidores falsos tuitean muy poco, siguen a muchas cuentas cuando ellos no son seguidos por tantas. Entonces, esas son como características. A veces no tienen un perfil o una foto definida, o esta foto se repite entre varios perfiles falsos. Entonces, más o menos, ¿cómo lo puedes ubicar? Claro. Entonces, bueno, la recomendación sería no seguir nada más por el número de usuarios a determinada persona. Exactamente. No guiarnos solo por esas estadísticas, sino realmente por los usuarios que tengan mayor actividad y que tengan mayor difusión dentro de la red. Claro. Pues, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Gracias por ayudarnos con todo este tema de los followers. Gracias. Estamos viéndonos por Barra de Opinión. Gracias. 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 Gracias.